El presidente Daniel Ortega recibió Antorcha Centroamericana de la Libertad durante un acto realizado en el Palacio de la Cultura aquí en la capital. Marjorie Jarkin nos informa. Escoltada con el pabellón nacional símbolo de la Unidad de los Pueblos Centroamericanos, ingresó al Palacio Nacional de la Cultura Latea Libertaria recibida por el presidente de la República Daniel Ortega Saavedra a manos del campeón de las 108 libras Cristófer Rosales y de la medallista olímpica Dalila Rugama. Ese 15 de septiembre del año 1821, la situación en toda la región de la América, de la América sometida a España ya había cambiado. Se están librando, se están librando grandes luchas libertarias en el norte, en México. Y en el sur encabezada de la batalla por Bolívar y en medio de esas batallas, en medio de esas luchas libertarias se da la independencia de Centroamérica. Y nacimos a la vida independiente unidos. La antorcha de la independencia recorrió 503 kilómetros en suelo pinolero acompañada de los mejores alumnos. El presidente Ortega entregó la antorcha a la excelencia académica del décimo grado Marlin Tinoco, estudiante del Colegio de Chiclistagua para que continúe su recorrido. Comandante Daniel Ortega Saber, presidente de los y las nicaragüenses, recibo la antorcha centroamericana de la libertad para que continúe su recorrido por el resto del territorio nacional a manos de atletas del movimiento deportivo Alexis Arguello y la Federación de Estudiantes de Secundaria. Este 15 de septiembre se celebra el 197 aniversario de la independencia de los países centroamericanos. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.